Suscríbete a Niko TV, mundo sonidero Bonito, 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 bonito Oye, pero qué bonito suena en el audio del famoso La campanera y toda la banda Famosera y mi grandera Recordando el llanazo de allá de los cabos Duela quien le duela Vamos a bailar, vamos a gozar Bonito, 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 bonito Vamos a bailar, dice Suenale, suenale Carlos Colón, bailo poderoso Mis milagros El famoso nina Toda la banda suena Andrés Cholula Somoriosos Con amor El gato en la famosa penusa Con azul la banda Romero Vargas Contigo mi grande, ándele Ándele Una más Esta noche mi canal El Capo El Junior Bala El Miki Tienes el barrio Chemo Está la banda contigo mi grande Es Emi Tres Martínez, el banda Desde la Conchita Marrano Cochi Todos los sustinceros Zapachito Salamia Joel Durán de Bello y el Bucanitas ¿Quién es? Ah, es el Chambelán Ah, sí Está la banda del sonido drago Allá en la Conchita Con la hermosa chibi de la Escalancina Y el famoso chaparrito de la Chichuca Con la hermosa letra La banda contigo Anda buscando el tigre sabanero Chaparrito, grávale, grávale, grávale Y la organización Duendes Salió de la costa colombiana Este tema mi canal es Cobra No estaba muerto Andaba, Dios fue alegre Y era en Cobra La hueá uno, Claudia, dos Ella dice que hay mero, se queda ¡Oyela! Aquí, Virgencito, tú que estás en las Anduras Cuida los cegos y de todas sus locuras Raza los cachichos, boca, misa, ya ir El marro Guayaba, Cali Grávale, Nico Pinche, Nico, ya se va a dormir Ya venimos, ya llegamos Todos los zambadores son de clarita Que nos reportamos Soy Ignacio Trito Y el famoso cheto, un mango, chavo El niño El famoso frigo, siempre Siempre y para siempre Puro emigrante Oye, que sabor para las hermosas Tewix La famosa selemosa Yuli Yalba Con la gente de Cialdisco Puebla que nos acompaña Del día de hoy ¡Eh, eh, 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 eulogio! Esa noche para el chichi Cocorogo Angelito Skiller Y toda la banda que le gusta Le encanta Cuando el emigrante Agarra su micrófono Lo prende Cierra sus ojitos Se inspira Y nada más de momento Así desprevenida la cosa Como que agarra y dice ¡Eh! ¡Eh, eulogio! ¡Eh, eulogio! Para que quique la banda Cacanlote Cumbia Grupo los miseriosos de la cumbia Hoy presentes ya contigo Echel otro cachito para Lady Sonidera TV Y consigue esos sonideros TV La banda contigo Mi carnal El Vaca y El Vajita Esta noche ya presente Ya igual tan sudorado como el El Grande Están las cámaras de Neco TV Fábrica de muñecos y otro negro A los negros de la esquina A los negros de la esquina A los negros de la esquina Esos que no se vayan si volean A los negros de la esquina Este tema mi canal en la sur La banda Cristalera Están las fábricas de muñecos Esta noche desde la Sagrada 25 La organización Mayim es el 25 Robin y la Robin Hood Hoy mañana hay toda la venida Vida contigo mi grande Acapulco y Trapa Guerrero Oye que se abraza el tema Justiciario Chapi Jaimito El canoa yo el Durante Ve con la campanera Es el bien famoso Puro pero puro Es el bien famoso Puro pero puro Puro pero puro Es el bien famoso Para todos los chaco infieles Paico Hanes, Younger Pony Y el famoso Yerba Sermión Limón Hoy mañana y siempre contigo mi grande Dedíquensela para la familia Ramírez Está mi gente desde Malakita la Bella Porque hoy mañana Pasado mañana La semana que viene Puro pero puro es mi grande Es el tema para el famoso Sobre el Sonarán amores Vamos sonando Y toda la sedomanía Hermoso Neymi García El Bibi Alvin El oso Desde el poderoso Pero muy poderoso Barrio Santiago Chicos Tengo Siempre contigo mi grande Puro pero puro Puro pero puro Bonito 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 El rectas Coca-Colas El Amo y Cuero El Amo y Señor de las Coca-Colas Allá En San Matías Cocoyotla Mi canal El Pony Sandero TV Y como siempre Para el famoso Que con los miseriosos De las Coca-Cubias Y el que pasa Un vecino De regreso Que manda Sandero Es que no te ves No te ves De mar De mar De los subotellos Va para mi canal El Rosa Va para mi canal El Rosa Y su esposa Un avión Una avioneta Malditos En la Z San Manchino Y en su barrio Su 13 Con la banda Que representa Y cabrita Suena la campana Oye que bonito Suena la campanera Con la voz Del cuñado Para Cami Nuevamente Yasmin Guzmán Mi gran amiga Cami El sonido Príncipe Y mi canal El Cuanto Cuesta Tu Outfit El famoso Panquecito La banda Contigo Desde Atrizco Puebla Oye Panque Cuando fuerza Toffee Pepe Junior Pepe El famoso Juanmi La Luisa Los Mexicanos De Cholula La bella Maribel Memi Chaparros Celulares Toda la banda La 70 Poniente Y el pequeño Chihuahua Oye Por qué No venimos A hacer mal Solo venimos A apoyar Salud La noche Familia Dizmo Yo José Martín Y Ver 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 Y Tere Hoy Mañana Y Siempre Puro Emigrant De Gracia La Campanera Gracias Cholula Puebla Señoras y Señores Señores